¿Qué es la suma de todos los días que he vivido hasta hoy? De todas las experiencias, de la gente que he ido conociendo, de situaciones, de olores, que me conllevan a ser yo mismo, en este momento, aquí y ahora. Claro, cuando pienso en mí, pienso o siento que soy una persona muy directa, muy clara, es lo que me viene. Agresiva, me dicen, porque, da igual el por qué, pero sí, agresivo por cómo digo las cosas, ¿sabes? Y es difícil de encajar, entonces ese yo lo tengo presente también, porque forma parte de mí. Y no lo evito, pero lo estoy corrigiendo, entonces esto es una carga que he tenido, porque igual que soy tan... Yo soy una persona muy entregada, con los amigos, con las injusticias, que también digo, soy un juez, no soy un juez, pero forma parte de mí. Las injusticias me pueden ayudar. Soy una persona muy entregada. Yo soy muy entregado a lo que hago, a lo que siento y a lo que quiero. Y eso me hace ser extremadamente selectivo, radical, a veces, porque sé, a veces me equivoco, creo que sé lo que quiero o lo que no quiero, según el día. Entonces hay algo que no está en mi vida. Y esa forma de ser, a mí, ese yo, me trae muchos problemas, pero a la vez bastantes soluciones. Porque no mido las cosas por cantidad, sino por calidad. Y más ahora, con el tiempo que parece que estamos en la era de no tener tiempo para nada, pues valoro mucho los momentos. Que estoy con las personas. Entonces yo creo que soy una persona que suma experiencias y vida. A pesar de que ahora he pasado una temporada mal, ha fallecido mi padre, y han pasado cosas que me marcan y que me cambian ese yo, he llegado a decir en momentos de mi vida que sufro exceso de felicidad. Y cuando lo decía era muy potente, porque es la conexión que creo que me está pasando ahora. Y es que lo sentía, y lo he dicho en contadas veces, pero eran contadas, o sea, es tan bien, se la podía contar, o sea, más de una. Y era, ¡guau! Estoy tan contento que sufro exceso de felicidad. Y eso también era la suma de muchas vivencias, como he empezado diciendo, y de muchas cosas que han ido pasando, tal vez. Claro, vivo solo, sin familia, desde los 16 años. Eso me ha hecho madurar, o no, pero me ha hecho ver la vida desde otra perspectiva. Porque mucho autoapoyo para poder llegar a estar aquí ahora, con lo que está pasando ahora, ¿no? De decirte quién soy. Y eso me ha hecho ver la vida también desde otra prisma, desde otra perspectiva. O sea, siempre yo digo, yo llegué con 16 años solo a una ciudad muy grande, muchísimo más grande de donde yo venía. Y siempre digo, sé lo que vale un peine, la gomina, el secador, cortar, teñirse, cuando hablamos de pelos. Y esas experiencias, pues me han hecho ser, pues, de mí han hecho que sepa valorar las cosas, tal vez. Me gusta bastante ese concepto de poder valorar lo que tengo. Y no solo, no sé, me gusta valorar. Y no solo las cosas físicas que podemos comprar, tocar. No, es que creo que las mejores cosas de mi vida no se han podido tocar. Se han sentido, están en el ambiente, no son palpables. Y la suma de todo eso, pues, de experiencias. Yo me he levantado a veces pensando, era un pisito muy pequeño, y decía, wow, todo esto es mío. Y esto para mí era muy importante. Y no mío de posesión, sino decir, todo esto he conseguido. Claro, soy muy apasionado. Yo recuerdo que la película Moulin Rouge, por ejemplo, me viene esto ahora. Me encantaba, me encantaba, me encantaba. Y es un drama al final, pero bueno, estoy ya con el final. Pero cantando musical, no sé qué, que también la música marca mucho en mi vida y forma parte de mí, la música. Pues a veces hago bromas y empiezo a cantar y hago bromas así, como, bueno, lo que iba. Y me compré esa película y yo tenía un DVD, o no tenía DVD en ese momento en la casa, y compré el DVD. Y la tele era tan pequeña que pensé, uf, aquí no se ve. Y me compré, todo esto con esfuerzo, evidentemente, una tele grande, que aún estaban las de plasma. Era de pantalla afina. Y dije, pero es que esto, a esta película, le falta que se escuche bien. Y me compré un Dolby Sorrent de esto, como se diga, de cinco puntos no sé cuánto. Y acabé teniendo el Moulin Rouge en el comedor de la Barceloneta, una casita pequeña. Y tenía ahí el hada que daba vueltas, lo escuchaba. Pues esto es la mínima ponencia de lo que soy, ¿no? Es decir, con esto es algo muy gráfico, pero esto me pasa en la vida, que me entrego así. Pues sí, soy un apasionado, entregado a la causa, a la familia, a lo que tenga que entregarme. Y me... Claro, también, soy muy sincero, me ha tenido muchos problemas también. No sé si por el tacto o porque no gusta, la verdad. No lo sé. Y eso no hace falta irme muy lejos, que he pensado, no puedo ser sincero. Y me cuesta no ser sincero. Y ahora tengo aquí, lo último ha sido un bombazo familiar, por ser sincero, que se ha tergiversado, o sea, y no me... Y no me compensa. Claro, entonces he hecho como una pequeña retrospectiva para llegar a ser yo aquí ahora. Y lo más latente, inminente y que más estoy disfrutando es que soy padre. Y entonces yo soy padre. Tenemos un hijo precioso, se llama Galileo. Tengo una pareja estupenda que se llama Sergio. Y los dos hemos hecho el proceso de paternidad a través de la gestación subrogada en Estados Unidos. Y yo soy parte de Sergio, y Sergio es parte mía también. Y sobre todo Galileo, ya por descendencia, también hay una gran parte del yo. Soy mucha... Soy todo. Yo no sé, o sea, es... Claro, ahora lo pienso y podría estar hablando un montón de cosas que me vienen. Pero creo que lo que más me define es la suma de todo lo que he vivido hasta hoy. Con sus cosas buenas, bueno, buenas no, positivas, negativas, que es un sinónimo, pero el bien y el mal es muy relativo, y con mi cordura, o con mi locura, y mi energía. Yo estoy viviendo el momento y esperando que haya mucho futuro para seguir construyendo el yo, que hasta hoy soy. Gracias. Gracias. Gracias.